Mírame a los ojos Mírame a los ojos, pero frente a frente Y dime francamente, si ya quieres terminar He sentido tus brazos, cansados de abrazarme Y antes de besarme, algo quieres hablar He visto a tus ojos, llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo tu extraño mirar Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez Es que no quieres a mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo, mi amor, me lleno de temor Tan solo de pensar Que quieres terminar Pero no No necesito que me des una razón Fíjate que no No Tan solo vete y no me digas dónde estás Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Y tal vez Mucho más Pero no No necesito No necesito que me des una razón Fíjate que no No Tan solo vete y no me digas dónde estás Por favor Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Yo te vuelvo a querer Yo te vuelvo a querer Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Ven Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no Aunque ya no sientas Más amor Por mí Solo rencor Yo tampoco tengo Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes No puedes Aunque intentes Olvidarme Ven Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Es más amor Por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada Que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que la luz Sí, te extraño Que es verdad Gracias por ver el video. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera, sabes bien que soy tan tú y hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Digo, me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo cuelgas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti. Con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, vengo en la libre situación. 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 Vengo en la libre situación. Vengo en la libre situación. Es lo mejor, ve y vuelvo a abrirme si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Gracias por ver el video. 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 Recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas con su huella. Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que he sufrido, con su olvido. Hoy lo vi pasar, me di cuenta que jamás lo olvidé y que todavía lo quiero. Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas con su huella. Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que he sufrido, con su olvido. Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado. Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas con su huella. Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su huella. Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que he sufrido, con su olvido. Mírame a los ojos, pero frente a frente y dime francamente si ya quieres terminar. He sentido tus brazos, cansados de abrazarme y antes de besarme algo quieres hablar. He visto a tus ojos llorar de sentimiento y ya estoy comprendiendo tu extraño mirar. Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar, no lo sé. Tal vez es que no quieres a mi vida lastimar, eso puede ser. Pero yo, mi amor, me lleno de temor, tan solo de pensar que quieres terminar. Pero no, no necesito que me des una razón, fíjate y temor. No, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más. Pero no, no necesito que me des. Es una razón, fíjate que no, no, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más. ¡Gracias! 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 más que muertos, tanto tiempo, hoy lo vi pasar, sentí algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera, porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas, que condena, y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas, con su huella, y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que he sufrido, con su olvido. Hoy lo vi pasar, me di cuenta que jamás lo olvidé y que todavía lo quiero, que está en mi vida que no pude olvidar y que no soy de acero, y lo quiero. Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas, con su huella, con su huella, y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por él todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que he sufrido, con su olvido. Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas, con su huella, con su huella, y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que he sufrido, con su olvido. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!